Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro ahora con mi cuñada. Estamos aquí, vamos a hacer una rica receta el día de hoy. La vamos a hacer juntos, vamos a compartir la cocina el día de hoy para preparar unos ricos tacos de camarón o de tilapia. También vamos a hacer de ambos. Entonces yo le voy a presentar ahorita los ingredientes y... ¿Qué más a ver, Tiffany? Oh, 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 van a ver, you're going to be the star of any party. La estrella de la fiesta con unas ricas margaritas. Margaritas time. Yes, yes, yes. Siempre es algo, una receta muy pedida. Every party, everybody's like, make margaritas. Bueno, I'm going to tell you the secret, so stay tuned. Acompáñenos entonces a comenzar la receta. Entonces vamos a empezar con lo que son los ingredientes. Recuerden, entonces, para el que quiera camarón, ya los tengo aquí. Son precocidos, pero también los pueden hacer crudos. Y también tengo la tilapia ya también limpia y bien secadita porque requiere estar muy, muy bien seco para que al momento de que le echemos a la harina se le pegue muy bien eso y no quede tan aguada, sino que esté un poquito más espesita. Entonces, miren, tengo lo que es un pepino, lo que es cebolla, jitomate, chile, aguacate y cilantro para hacer un pico de gallo. Entonces aquí tenemos nuestro cilantro para el pico de gallo. También vamos a hacer con estos jalapeños, son puros jalapeños. Entonces, ya tengo el agua hirviendo aquí, entonces lo que voy a hacer es que los voy a agregar porque vamos a hacer una salsa verde y otra salsa para mariscos. Los vamos a dejar hervir por unos, que serán unos menos de 10 minutos hasta que ya veamos que ya estén listos. Y también voy a poner a hervir lo que es, puede ser chile ancho, chile pasilla. Yo en mi caso aquí tengo un chile ancho, tengo dos chiles serranos y también a la salsa le vamos a agregar crema, mayonesa, aguacate y cilantro. Entonces voy a poner a hervir solamente lo que son los dos serranos y el chile morito. También ya tenía el agua acá hirviendo, está todo bien lavadito. Eso sí lo vamos a poner a hervir solamente por unos 5 minutos, no va por mucho tiempo. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es que la cebolla morada la voy a citronar con habanero, para que quede bien picocita, sal al gusto y limón. Así que, bueno, ahorita regresamos entonces. Bueno, y entonces Tiffany ya yo me ayudó a hacer la cebolla morada en juliana, también le agregó lo que es el habanero, limón y sarra. Entonces ya lo estamos curtiendo ahí. Le vamos a agregar ahorita un poquito más de agua, de limón para que llegue a un nivel bastante altito, así para que se curta lo más rápido posible. Ya piqué lo que es el cilantro y voy a usar el multirrebanador. Recuerden que ahorita está en especial. Entonces yo lo que hice es que el jitomate, la cebolla, el chile, lo hice en rodajas. Entonces, lo simple de esto es que lo hace en cuadros perfectos, sea cualquier verdura y pues esto va a ser para el pico de gallo. El aguacate lo he hecho aquí, pero se pega un poquito, tendría que estar el aguacate un poco verde o... Entonces, como está maduro, entonces mejor prefiero hacerlo con cuchillo, con una cuchara, pero miren, solamente quería mostrarles que este producto es una maravilla. Trae las de estas medidoras, miren cómo va quedando. Ahí tiene las medidas para que uno pueda picar un cup, dos tazas, tres tazas. Entonces es muy, muy simple, miren. ¿Verdad? También es higiénico porque si se le pega algo aquí, tiene su mamita para quitarle cualquier cosa para que haga higiene. La cebolla sí está muy, muy grande, entonces como la mía sí estaba muy grande y las rodajas iban a abarcar mucho, entonces lo que hago es que la parto a la mitad para que pueda ser un poquito más fácil para mí a la hora de que quepa en el cuadrito. Tiene para cuadros más grandes y cuadros más pequeños, yo estoy usando el más pequeño, ¿ok? Entonces ahorita que termine, seguimos con el siguiente paso, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer, ya se terminaron de cocer los chiles y los chiles moritas que usé, entonces los vamos a agregar a la licuadora. Recuerden que yo en mi caso usé un chile, dos chiles moritas y un ancho. Los vamos a agregar a la licuadora. Y tenemos aquí los ingredientes, de hecho también voy a agregar un poquitito del agua que usé para que se pueda mezclar muy bien, ¿ok? Entonces ya agregué esto a la licuadora. Lo que ahora le vamos a poner es mayonesa, ajo, sal, pimienta, aguacate, cilantro y un chorrito de mostaza. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. La mostaza es pues al gusto, usted dependerá si la quiere omitir o no. El cilantro recuerden que ya está lavadito, también le vamos a echar un puñito. Le vamos a echar los aguacates, pero antes primero la mayonesa, primero para no ensuciar después. Vamos a echar dos cucharadas de mayonesa. Va a quedar bien, bien deliciosa los dos aguacates. Sal, pimienta y el ajo también es al gusto, ¿ok? Ok, entonces le vamos a echar sal. Ajo. Es en polvo y pimienta. Recuerden que si su vaso necesita un poquito de agua, pues pueden usar la misma agua que usaron para poder cocerlos, ¿ok? Entonces vamos a agregar lo que nos falta del aguacate. Te voy a retirar. Ahí está. Entonces ahorita la vamos a licuar y ahorita volvemos. Bueno, y entonces ya lo vamos a poner aquí en nuestro refractario. Miren cómo quedó la salsita. Ahorita con una cuchara la vamos a ayudar. Pero miren, así quedó de espesita. Esta salsita para, especial para mariscos. Ahorita voy a traer una de puro chile serrano. Y ahorita la vamos a hacer esa, ¿ok? Permítanme tantito. Y ahora, ahora vamos a hacer lo que es la otra salsa. Esta salsa es como más estilo a guacamole. Pero lo único que lleva es puro chile jalapeño. Lo dejamos solamente 10 minutos en el agua. Hirviendo. Y lo único que lleva es sal y aceite. Sal necesaria. De aceite, les recomiendo que sea canola o vegetal. Porque si usan de oliva, no va a espesar. Ese no sé en qué consiste. Que no da ese espesor. Este sí va a una cantidad más o menos considerada. Para que pueda hacer esa, dejar la consistencia así como si fuera guacamole y lo espume. Entonces, vamos a ponerla. Y vamos a ponerla en esmory también. Entonces, en el caso de la macadita, a veces tarda un poquito más. Pero como está rápido la detecta. Entonces, que ya está bien lista. Tráeme la otra, pero miren. Esta pues se hizo un poquito más picosa porque pues quedó así, miren. Como si fuera guacamole. Ahorita la vamos a probar de sal. Y volvemos a lo de la preparación de lo de la harina. Para poder entonces ahora empanizar lo que son nuestros camarones. Y entonces ahora vamos a preparar lo que es la harina para los camarones. Vamos a poner dos tazas. Yo no tengo mucha harina, pero eso es lo que tengo. Pero sí, prácticamente son lo que es dos tazas. De harina, todo gusto. De ahí le vamos a agregar lo que es una cucharada de royal. Una cucharada. Primero todo lo seco. Sal al gusto. También puede ser como una cucharada más que no sale mucho. Y esta es una media cucharadita de ajo en polvo. Y pimienta. La pimienta que sea así poquita. Los camarones también los vamos a salpimentar con lo que es la pimienta. Para que agarren mejor el sabor. Y la sal. Ok. También. Ahí les podemos ir mezclando. Y primero vamos a mezclar todos los productos secos. Que queden bien revueltitos. Y después lo que vamos a hacer es que en vez de echarle agua, le vamos a echar cerveza. Puede ser de cualquier tipo de cerveza. Yo normalmente le echo modelo, pero en esta ocasión pues no tengo modelo. Y mi esposo me trajo esta. Entonces, pues está grande. Vamos a ver que se necesite llevar la cantidad de la modelo. Pues yo ya me sé la medida que es toda la cerveza. Pero esta es mucha. Así que usted le va a ir tanteando ahí. Que no le quede ni muy aguada ni muy espesa. Ok. Porque recuerden que los camarones tienen que, pues si vienen parezaditos. Para que se vean presentables. Pero como llevan poquita agua, entonces después se puede poner la masa un poco más aguadita. Entonces, váyanle tanteando. Ok. Y ahorita volvemos. Y bueno, ya mezclamos lo que son todos nuestros ingredientes. Olvidé decirles que también lleva un huevo. Entonces ya está mezclado. Está espesito. Tiene una consistencia espesita porque así tiene que ir. Ya que los camarones aparte sueltan un poquito de agua. Entonces, salpimentamos ya nuestros camarones y el pescado también. Y ahorita el aceite. Ya puse mi sartén ahí con, a recalentar. Entonces vamos a ir poniendo uno por uno. Porque si los agregamos todos, les digo que la masa se hace como muy aguada, muy espesa. Entonces, con mucho cuidado, van haciéndolo así uno por uno. Y yo en mi caso, para que haya de los dos, pues también agrego lo que es el pescado al mismo tiempo. Recuerden que el pescado también está bien rápido. Todo está muy rápido porque pues ya está precocido. Ok. Así le vamos a ir hasta que terminemos de llenar nuestro sartén. Y con la ayuda de una espátula o unas pinzas, podemos ir haciendo, mezclando. Ok. Entonces, podemos ir volteándolos ya a la vez porque esto está sumamente rápido. Por eso no requiere de tener un sartén ni muy grande, ni muy ancho porque esto está rapidito. La cantidad de aceite, pues, para no desperdiciar, también es importante. Camarones, le damos una vuelta y ya tengo aquí mi charola o mi cacerola de barbela con un pañito para poder escurrir los camarones. Y miren, miren el doradito de los camarones, qué bonito quedó. Bien infladito la harina, rapidito. Esto es cuestión de unos cuantos segundos para que no se queden muy, muy requenados, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con el pescado, miren, que infladito. Ahí me quedó un camarón, pero esto es así, rapidito. Me gusta mucho esta receta porque es así. Olvidamos, nos esquipeamos el paso de las tortillas, pero ya también tengo las tortillas derechas a mano. Así que ahorita, en cuanto esté todo esto, cuando terminemos las porciones de los camarones, volvemos ya para mostrarles lo que es el paso para armar el taquito, ¿ok? Entonces, ahorita volvemos. Todavía estamos aquí haciendo los tacos, nada más quería presumirles el repollo que acabo de picar. Y eso, mira qué bonito salió y bien rápido. Y mira, les voy a enseñar. Yo hice todo con esta mandolina que tenemos. Mira, tiene diferentes niveles. Y la verdad es la primera vez que la uso, pero ya lo voy a conseguir yo porque tú puedes escoger el nivel que tú quieres. Y yo nada más tengo uno con una navaja. Entonces, hasta la vida es demasiado fácil. Si ya vio el repollo como quedó, me duró unos dos minutos. Y hasta mi cuñada se quedó impresionada. Entonces, se la recomiendo mucho y queda así de bonito. Eso es lo que vamos a echar a los tacos después, pero se los vamos a enseñar. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Le voy a invitar a mi cuñada Tiffany para que ella se prepare sus propios tacos. Y me voy a servir tres por lo pronto. ¿Verdad? Para que se vea surtido el plato. ¿De qué quieres Tiffany? Ah, camarón. ¿Camarón? Ok. Entonces, se los voy a servir de camarón. Yo me voy a servir uno y uno para que vean. Y así para que ella le ponga al gusto lo que ella quiera. Recuerden que el pico de gallo tiene pepino. Entonces, pues, sabe muy delicioso ya con ese saborcito del pepino. Bueno, entonces, en lo que yo me sirvo los míos, te pueden seguir sirviendo. Las margaritas, recuerden, ahí la tenemos. Yo no me la he terminado todavía porque quería comer un poquito. Algo porque no traía mucho en la panza, pero... Sí, porque hay que ser responsable. Hay que tomar responsable. Entonces, hay que ser responsable y es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces, vamos a empezar por echarle... Si quieres, va echándole esto. Ok, ya me dio mi plato. Mira, es por todo el duro trabajo que hicimos, ok. Entonces, voy a echarme repollo. Aquí. Saludable repollo. Después, el pico de gallo. Y la salsa. A ver. Voy a escoger... Dos de una. Y después, pues, voy a echar la verde. Y la salsa. No se crea. Sí, como chile. Y mucho. Así es. ¿Verdad, Francia? Sí. Ya aprendió. Sí. Come bastante. Bueno, pues, yo también ya le voy a poner mi repollo morado. Se ve sumamente bonito el repollo cuando es morado. Sí, eso. Le da una bonita presentación. Y pico de gallo. Yo voy a usar salsa verde porque también es la que no me gusta. La salsa verde. Y recuerden que si la salsa, pues, no pica mucho, el habanero con la cebollita, ay, ay, ay. Ese sí, ténganle respetillo. Y sí, y cómo se mira aquí, mira. No me miraron muy bien porque estaba de espalda, pero ya serví mis tacos. Ahí están, si notas, unos habaneros. Sí, hay que tener el respeto, pero yo no tengo miedo. Y tienes tu servilleta, Tiffany. Pues, bueno, esto ha sido la receta del día de hoy. Unos ricos tacos de pescado y camarón. Recuerden que las cantidades, pues, lo pueden hacer al gusto. Y, pues, también nosotros hicimos lo que es la margarita. Quedó muy deliciosa. Y, pues, los vamos a acompañar con eso. Así que, pues, provecho si ustedes hicieron también la receta. ¿Y sí? Entonces, ponedle un like si les gustaron. Pueden suscribir a nuestro canal. You can subscribe to our channel. Tanto Francia Camarillo como Tiffany Princess House. Y, bueno, estén pendientes a los videos que hacemos en el futuro. Hasta la próxima. Adiós. Bye.